Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajero y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 32 y 33 de la guía de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Como seguramente ya se habrán dado cuenta, este es un video atípico y digo por qué. Para empezar, pues estoy sentado y además voy a estar transmitiendo a mi pantalla para que ustedes puedan observar lo que yo hago en ello. Y es que los ejercicios del 32 en adelante de esta guía no son mucho como lo que yo hago en el pizarrón, o sea, no son de desarrollo, sino más bien son de observar. Y para que quedaran las figuras tal cual en la guía, pues quise que mejor se las mostrara idénticas, o sea, simplemente las escanee para que ustedes pudieran verlas directamente ahí y pudieran imaginárselas. Aquí un consejo es que no traten de hacer los dibujos. ¿Por qué razón? Porque en el examen ustedes no van a hacer los dibujos tal cual, eso les quitaría muchísimo tiempo. Más bien traten de construirlos en su cabeza y con eso traten de responder las preguntas. Entonces, a ver, venga, vamos a empezar entonces con el ejercicio número 32. Pues venga, déjenme les comparto pantalla para que puedan observar lo que tenemos que resolver. A ver, vamos a escribir con color azul. Ahí está. Bueno, dice, identificar la vista lateral derecha que corresponde a la imagen. Vean, para empezar, esta imagen sí está como un poquito enredosa, ¿no? Pero vean, aquí tiene algunas sombras. Yo te voy a tratar de remarcarlo un poco para que se vea mejor, ¿no? A ver si me queda. Bueno, y algo que quería decirles y que es importante que ustedes consideren es que estas rayitas te están marcando a la parte frontal. O sea, esta es la parte frontal de la figura. Entonces, esta sería la lateral izquierda y esto sería la lateral derecha. Entonces, te están preguntando realmente que tú me le digas cómo se vería si tú la ves desde acá. O sea, tu ojo está ubicado aquí. Si tú la ves así, ¿cómo es que tú verías a esto? Bueno, aquí como podemos ver hay como una especie de rectángulo o cuadrado. No sabemos porque pues no tenemos idea de cómo esté si nosotros lo viéramos desde ahí. Pero lo que sabemos es que hay ahí como un rectángulo, ¿no? O un cuadrado. Ahora, aquí hay como si fuera una rampa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo veo una rampa de frente, si yo la veo de suficiente distancia, realmente no me doy cuenta que es una rampa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está aquí, esto yo también lo vería como un cuadro o como un rectángulo. A ver, traten de comprender eso que acabo de decir. Si yo tengo una rampa de frente, entonces yo no me doy cuenta realmente si está inclinada o no, porque yo únicamente vería la altura de la rampa y ya está. Entonces, aquí yo esto lo estaría viendo también como si fuera un rectángulo. Un rectángulo que tuviera la altura hasta acá arriba, ¿cierto? O sea, hasta la parte más alta de esta figura. Bueno, ¿ahora qué más vería? Pues también vería este otro rectángulo o cuadrado, no sé qué sea. Listo. Esas tres cosas yo vería, ¿cierto? Entonces, si yo trato de hacer un dibujo, pues yo lo dibujaría más o menos así. Este, que es este de acá. Este, a ver, aquí me quedó un poquito feo. A ver, este, que es este de acá. Y aquí en medio yo vería algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, eso es lo que yo vería. Bueno, pues entonces, si nosotros buscamos entre las respuestas, ¿qué es lo que se parece más a lo que yo estoy diciendo que podría ser la respuesta correcta? Pues sería el inciso D. Y bueno, si ustedes se fijan en la guía, van a observar que en efecto la respuesta correcta sí es el inciso D. Bueno, aquí un consejo que creo que es como lo más importante que les puedo dar ahora es que siempre, siempre se fijen ustedes en estas rayitas. Si ustedes ya sabían que esto es la vista frontal, entonces la lateral derecha era esta de acá. Y vean que todas las demás, estas de acá, la verdad es que ni siquiera tienen sentido. O sea, no podría ser que yo observara desde aquí a esta figura y viera algo como la A, B o C. Entonces, la única que podría ser respuesta correcta, pues sería la D. Y ya está. Entonces, así es como vamos a resolver el ejercicio número 32. Vamos al 33. Para el caso del ejercicio 33, sí debemos estar un poquito más concentrados. A ver, dice, identificar la figura que muestran las marcas de los dobleces realizados sobre la hoja. Aquí es donde yo les decía que yo les recomiendo que no hagan el dibujo. Traten de imaginárselo, por favor. Yo sé que es un ejercicio que pueda hacerse de complejo si es que no están acostumbrados a este tipo de cosas, pero conforme lo vayan haciendo mental van a ver que cada vez va a ser más fácil para ustedes. Lo malo es que si se acostumbran ustedes a estar agarrando una hojita y estarla doblando, después cuando ustedes no tengan esa hojita ya no van a saber qué hacer. Entonces, es importante que no dependan de la hoja. Si de plano no saben cómo resolverlo, entonces ahora se agarren la hoja para que vayan viendo pues cómo queda, ¿no? En el caso de cuando estén estudiando. Porque les saben, pues, lo más seguro es que no vayan a tener tiempo de estar doblando la hoja ahí. Bueno, para empezar empieza con una hojita cuadrada y vean que lo primero que hace es este doblez. Entonces, a ver, aquí yo voy a estar marcando los dobleces. Este doblez quedaría aquí, ¿estamos de acuerdo? Bueno, voy a ponerlo con una línea punteada, quedaría así más o menos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si esto me ayuda. Vemos que la A sí lo tiene, la B lo tiene, la C lo tiene y la D lo tiene. Entonces, la verdad es que ese trazo de ahí, pues, no me sirve de mucho, ¿estamos de acuerdo? Porque todos lo tienen. Ahora, después, esto lo doblan por acá, o sea que esto lo están doblando por la mitad y lo están subiendo hacia acá, ¿cierto? Bueno, entonces, al momento de hacer eso quedaría una línea punteada justamente por la mitad, está por aquí. Ahora hay que ver, entonces, de estos que están aquí, vamos a ver si esta línea que acabo de trazar no sirve y vemos que tampoco. ¿Por qué razón? Porque vean que esta la tiene, esta la tiene, esta la tiene y también esta la tiene. Bueno, ahora vamos a ver entonces que el último trazo o el último doblez, o bueno, los dos últimos dobleces, porque hay dos, son los que realmente nos van a marcar la diferencia. Vean, aquí lo que están haciendo es que este pedacito, o sea, de aquí, lo están doblando hacia arriba, ¿cierto? Y por eso queda este. Entonces, a ver, ojo ahí, si nosotros doblamos esta parte así, entonces, a ver, pónganse a pensar, tendría que ser algo que estuviera acostado, pero al momento de desdoblarlo esto quedaría así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, debe haber una raya que marque así y una rayita que marque así, o sea, en nuestro trazo deben quedar esas dos. Insisto, ¿por qué? Porque tú estás doblando aquí y esto lo estás levantando. Entonces, si tú lo regresaras, entonces se va a marcar acá también. Por lo tanto, entonces, tendremos que trazar una cosa así y una cosa así, a ver, más o menos así. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a descartar nuevamente. Vean, la A lo tiene, la B lo tiene, la C no lo tiene, listo, la C no es respuesta, la D tampoco lo tiene así, entonces la D tampoco es respuesta. En este momento, entonces, únicamente observando eso, ya podemos saber que la respuesta está entre A y B. Vamos a ver entonces, pues, cuál de las dos es la adecuada. En este caso, ya creo que está muy sencillo, ¿no? Porque vean que únicamente está doblando la mitad de, bueno, nada más está doblando un pedacito de hoja. Acá dobló los dos pedacitos, hacia arriba, pero en este caso, vean que está doblando únicamente un pedacito de hoja, nada más. Entonces, únicamente se tendría que marcar un pedazo, no los dos pedazos. Entonces, quiere decir que nada más se va a marcar este de acá, ¿cierto? Que es este pedacito que se está marcando. Por lo tanto, entonces, vean, la respuesta correcta va a tener que ser el inciso A. El inciso B no, porque el inciso B sería si nosotros también agarramos este pedacito y también lo doblamos, pero no se están doblando los dos. Por lo tanto, entonces, ya tenemos que la respuesta correcta fue el inciso A. Y aquí, otra vez, quiero que noten, yo no tomé ningún momento, ningún papel y fui haciendo todo simplemente con la información que yo tenía. Y miren, les voy a mostrar algo que muchas veces se da en los exámenes. Esta es una estrategia que de verdad les puede servir un montón. La estrategia consiste en empezar a ver cuál es aquella que tiene más cosas ocultas. En el siguiente sentido, miren, a ver, vean que esta rayita no me está marcando absolutamente nada que me pueda indicar que alguna es la respuesta. ¿Por qué? Porque todas la tienen. Esta rayita no. Lo mismo pasa con esta diagonal. Todas la tienen, entonces no me dice nada sobre quién puede hacer la respuesta. Vamos bien hasta ahí. A ver, continuamos. Ahora, vamos a ver que también esta rayita todos lo tienen. Entonces, esta rayita tampoco me está diciendo nada. Pero vamos a empezar a ver cuáles son las que están distintas. Por ejemplo, miren, esta que está aquí, esta rayita, únicamente la tiene esta figura. Pero esta figura no la tiene, ni tampoco no la tiene, ni tampoco no la tiene. Entonces, sería muy raro que la respuesta tuviera esta raya. ¿Por qué razón? Porque si esta fuese la respuesta correcta, entonces sería muy obvio que la diferente es la respuesta correcta. Normalmente lo que tratan de hacer en los exámenes es esconder lo más posible la respuesta. Es decir, si esta fuese la respuesta correcta, entonces espérate que también estos tuvieran esta rayita acá para tratar de ocultar cuál es la respuesta correcta. ¿Me explico? Entonces, la B no puede ser correcta porque es la única que tiene esta raya acá. Entonces, B no puede ser. Vamos a ver, por ejemplo, otra característica. Vean, este tiene una rayita para acá, este tiene una rayita para acá, este también la tiene y este no lo tiene. Por la misma razón, entonces, tampoco este no podría ser la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, este tampoco. Entonces, ya llevamos descartados dos. Ahora está entre estos dos. Vamos a ver la diferencia que tienen. La diferencia es que tiene este una raya, pero que este tiene una raya para abajo y que este no tiene una raya para abajo. Entonces, otra vez, vean que este tiene las dos rayas y este también, pero este únicamente tiene una. Entonces, la respuesta, esta tampoco no podría ser. ¿Por qué? Porque esta no tiene esta rayita y vean que esta y esta sí la tienen. Entonces, la respuesta correcta, pues, por descarte tendría que ser el inciso A, ya que es la figura que tiene como más cosas escondidas. No sé si queda clara esa parte que estoy diciendo y me gustaría que de verdad sí me entendieran esto, pero hágan de cuenta que cuando alguien está diseñando un ejercicio, lo que trata de hacer es ocultar lo más que se pueda la respuesta. Yo se los digo porque yo mismo he hecho algunos exámenes y muchos cursos. Entonces, yo lo que trato de hacer es tratar de esconder la respuesta. A ver, les explico. Vamos a pensar, por ejemplo, que esto, 3x cuadrada y más 3, sea la respuesta. Entonces, ¿cómo podría yo esconder esto? Podría poner, por ejemplo, un 3x cuadrada y más 3, o podría poner un 3x cuadrada y menos 3, o podría poner un 3xy cuadrada más 3. Lo que quiero que noten aquí es que todas están pensadas en la respuesta. Vean, para el caso del inciso B lo que hice fue cambiar el signo acá, para el caso del inciso C lo que hice fue cambiar el signo acá, y para el caso del inciso D lo que hice fue simplemente cambiar los exponentes. Pero todas están girando en torno a esta, que es la respuesta, y estoy tratando de esconderla lo más que pueda. Lo mismo con este ejercicio. Espero que haya quedado claro con eso. Tomen este consejo, igual les puede servir para su examen. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendarse a todos sus compañeros y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te rescatan. Chao. Chao.